Oscar Castro, buenas noches. Felicidades por la victoria. No sé si ha sido cómoda o no, no por el resultado, sino cómo se ha desarrollado el partido. Bueno, yo creo que cómoda no, sino trabajada. Al final venimos con un bloque defensivo muy duro y creo que no hemos generado ninguna ocasión clara de ellos. Y al final con la gente que tenemos arriba, pues juegue quien juegue, pues vamos a tener ocasiones seguros y hoy hemos materializado dos, pero bueno, podríamos atrever algún golito más. Bueno, le preguntaba cómo da, porque ha sido trabajada, pero cómo da por el control que han tenido del partido, del tiempo del partido, de la posesión, de neutralizar todo lo que ha circulado por el medio del campo. Sí, la verdad que hemos tomado el control del partido. Cuando hemos tenido la pelota y cuando nos la han robado, que al final hemos tenido un bloque medio, un bloque medio muy fuerte, y de ahí hemos llevado al partido. Al final, cuando con el 1-0 se nos pone de cara, los primeros 5 minutos lo ponemos 1-0, y al final el partido va mejor. Entonces, cuando tenemos el 1-0 vamos a por el segundo y calmar el partido, tener la tranquilidad de nosotros y jugar. Después, cuando le echaron uno a ellos, pues hemos podido tener más tranquilidad, ya que uno menos ellos, pero no hemos bajado la guardia y hemos seguido por el tercero, por el cuarto, que creo que tenemos equipo para eso. Lo tiene ahora, bueno, no sé si desde el vestuario se ve así, pero lo tiene ahora el Ailas, a pesar de que queda mucha liga, el viento de popa, en el sentido de que son líderes, hoy le sacan 5 puntos al segundo clasificado, comienza el partido y marcan un gol, está en un momento dulce el equipo. Sí, la verdad que creo que poco a poco y partido a partido estamos fortaleciendo el bloque que tenemos. Creo que tenemos un bloque muy fuerte, defensivamente, como te dije al principio, y eso nos lleva a ganar los partidos. Al final, cuando no te genera ninguna ocasión, pues una vas a tener o dos con este equipo, entonces podemos materializar los partidos. ¿Cómo está el vestuario? Dime, perdona. ¿El vestuario cómo está? El vestuario está contento, pero al final creo que tenemos que pasar página ya, es un 2-0, pero ya tenemos la obligación de competir contra el Molina, que viene ahora, vamos fuera, y creo que tenemos que conseguir otra vez los tres puntos. Al final, creo que es partido a partido, no podemos llevarnos a más allá y a conseguir la siguiente victoria. Oscar, felicidad y gracias. Muchas gracias.